Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver un pequeño tutorial sobre cómo guardar páginas web. Lo vamos a hacer con Google Chrome, pero se puede hacer con cualquiera. Y vamos a guardar páginas web en PDF. Por si nos interesa la información que contiene una página web, pues por ejemplo voy a utilizar una de I Love Ubuntu, una noticia que por lo que sea me interesa y quiero guardarla en PDF. Solo se queda una impresión en PDF, es decir, que si tiene un vídeo, evidentemente en PDF el vídeo no me lo va a guardar. Y utilizamos una herramienta que tiene un nombre un poco raro, pero que hace lo que hace esto, lo que os he comentado. Aunque ya sé que hay programas que lo hacen, guardar páginas web en PDF, pero esto lo hace desde el terminal y como estamos viendo redirecciones y pipe, pues va un poco relacionado. Para instalar el programa que convierte las web en PDF, voy a minimizar la web primero, vamos a ir al terminal, que por cierto lo tengo, como acabo de reinstalar Ubuntu, lo tengo muy pequeño, pero lo voy a ampliar y Santaspascuas. Vamos a instalar primero esta herramienta que vais a ver que nombre tan raro tiene, sudo apt-get install wkhtml. En realidad lo raro es wkhtml2pdf, lo que pasa que he visto así del tirón se ve una ristra de letras, pero es wkhtml2pdf. Pues le damos a instalar, nos lo instala en un pispás y luego lo que hay que hacer, voy a minimizar un poco con esta herramienta tan chula, que cuando pulso el control me marca el puntero, por fin he descubierto una manera de señalar. Pues vamos a la página web, copiamos la dirección de la página web que queremos pasar a pdf y con la herramienta vamos a darle otra vez al zoom. Bueno voy a limpiar primero el terminal para que quede más curioso. Voy a darle un poquito más de zoom. Y escribimos wk, como hemos dicho, html2pdf y pegamos con ctrl-shift-v la dirección de la página que queremos convertir. Ya sé lo que está ocurriendo aquí. Es que hay que darle un nombre. Vais a ver como ahora no hay problema. Efectivamente, me la he convertido y me la he sacado. Ahora os lo explico. Aquí está, en pdf, la página de ilobu. Lo que ha ocurrido es algo muy sencillo. Y es simplemente que cuando se escribe, no es cuestión de ponerle el directorio de salida, sino de darle un nombre a la página. Entonces escribe, vkhtml2pdf, la dirección, la página web, el nombre que le queramos dar con .pdf y luego ya le he añadido yo, ampersand, xdg, open, tpdf, que lo que ha hecho ha sido abrírmelo. No sé si me he explicado bien. Vamos a probar con otra página. Vamos a volver a mi carpeta personal, porque eso da igual. Voy a probar con otra página. Tengo aquí un montón de páginas abiertas. Voy a probar con otro artículo de otra página de webupd8, hombre. Esta página la voy a copiar. Me voy al terminal. Lo que voy a hacer es aumentar el tamaño de letras, si no tengo que andar con el scroll. Y lo veis perfectamente. Vale. Como suelo tener yo el terminal. Es que estoy de operación traslado. Wkhtml2pdf, control-shift-v para pegar la página. Y la vamos a llamar salida.pdf. Y ya está, ya no la convierte. Veis que hace el proceso. Ya no la ha convertido. Si listamos en nuestra carpeta personal, tenemos aquí salida pdf. Y si nos vamos a la carpeta visualmente, la tenemos aquí. Webupd8 en pdf. La página convertida en pdf. La ep. La actividad. La p отоza. Lainden. La copia. Y la gente. La讚. Lacent.